Oye, Zugás, ¿si te gusta el encuadre o qué? A ver. Bonito, ¿no? ¿Sí? Hostia, brutal. Pues venga, entrame en plano. Horizontales y verticales. Ahí está. ¡Pam! Entrame en plano, Zugás. Tazo. Tazo. Salgo. Sí, pero si te sientas aquí, te va a cortar por aquí. A ver, a ver, a ver. Ponte, 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 ponte. Tú no estás patrocinado... Ponte bien, Zugás. Tú no estás patrocinado por Orbea, pero claro, si cortas aquí y no se te ve Orbea, Orbea te dirá el año que viene no renuevas. Va, corre, 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 que hoy hay que explicar muchas cosas. No, ya parece que hay que entrenar, gallo. ¿Sabes qué? No, ahora nos vamos a entrenar, ya estamos listos. ¿Te ha picado a ti alguna vez algún bicho y no te has dado cuenta? Es que es muy bueno. Pero lo fuerte es que tú me expliques cosas que pasan en el giro, que yo no me haya enterado. Claro, tío. Hostia, es que tío, se están cambiando los papeles, tío. Señores, a mí en la Titan Desert me picó un bicho y no me di cuenta. Hasta hoy, hasta hoy, hasta que he visto Eurosport. Hasta hoy que he visto Eurosport y he escuchado al comentarista y digo, coño, ya sé lo que me pasó. Yo no me estaba cagando, me había picado un bicho. Espérate, demos paso al comentarista de Eurosport. Ojo, 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 líder, rápidamente, que se quita el casco, algo le ha pasado, como si le hubiese picado un bicho. Sí, sí, el mayor. Qué cosa más rara, lo que le pasa ahí al líder. Ah, no, ah, bueno, pues ya sabemos dónde va el líder. Le dio el apretón al líder. Ojo, el líder le da el apretón. ¿Qué se vea el dos de la Titan o no? Lo tengo ahí, no sé dónde está. Vela, jugaste que tenemos el plano aquí montado, ya. Pero, ¿cómo corres, tío? Me duele la rodilla mucho, gallo. Te pareces chiquito de la cara. No, no, es acojonante. Oye, a ver, una cosa. Lo que le ha pasado hoy a este bicharraco... No, 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 no. Va, mira, antes de seguir comentando. Titan Desert, etapa 2, a falta de 20 kilómetros para meta, me pasa esto. Han empezado las cagaderas y un poco las náuseas. Así que hoy hay que ir bebiendo y comiendo como se pueda, porque tengo estómago cerrado. Y aquí vamos a estar al menos 7-8 horas de etapa. Y hay que hacerlo bajar como sea, ¿eh? Señores, no es que me haya caído, sino que... Espérate que tapo por aquí. Estoy pegando. Una cagada de las buenas. Ya os he dicho que llevaba la tripa muy mal y de repente ha habido aprieto. Y digo, mira, para aquí 5 minutos y no salgas de aquí hasta que lo saques todo. Señores, siempre que vayáis a una carrera de estas, lleva el papel, porque si no, vais a tener que utilizar el bolsado. Esto no es... no lo hagan en sus casas. Pero claro, es que no puedo... no puedo meterme el culo tal cual. Por aquí hay un poco de marroncillo todavía. No, no, pero este no es. Este no es. En la Titan sabéis que te dan dos dorsales. Uno para el Mayotte y uno para el Camelback. Exacto. Yo solo llevaba el del Camelback, lo quité de ahí. ¡Bumba! ¿Y se gastan los imperdibles o no? Sí, claro, tío. ¿Tú qué quieres que me pinche el culo? Y esos imperdibles se le piron para el otro. Hostia, es que cuando te pilla un aprieto... A mí ya me paso meándome del Iron Man de Lanzarote, el primero. Y Logroño también. Bueno, hostia. Esperábamos un momento. Logroño y el río, tío. Señores, hoy tocaba running en Logroño. Y son fiestas mayores aquí. Hay mucha gente que ayer se emborrachó mucho y hoy ha venido a correr. Total, que yo ayer no me emborraché, pero cuando venía de Valladolid para aquí en bici, que me he hecho la quilometrada padre, resulta que el botellín lo he recargado con agua del grifo, en un bar de estos de carretera. Y he ido bebiendo. Craso error que no hago en las carreras, pero que he pensado. ¿Qué puede salir mal? Pues lo que ha salido mal es que me he cagao encima. Literalmente. Los 70 tíos que habéis venido a correr no lo sabéis exactamente, pero sí que habéis visto que cuando ya volvíamos hacia el sitio donde habíamos quedado para empezar a correr, cuando ya estábamos de vuelta, me he ido quedando de atrás en el grupo y de repente he dicho ¡Eh! Bajo al río un momento que tengo que mear. Cuando he dicho esto, ya llevaba como un minuto notando unos retortijones, pero, o sea, como unos latigazos que de repente decían ¡Ay, que sale! ¡Ay, que sale! ¡Ay, que la tortuga sopa la cabeza! El problema es que no es una tortuga, el problema es que es un aspersor. Y de repente, ¡Oh! Empiezo a apretar, 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 digo ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Por suerte nadie me ha dicho de acompañarme, solo una persona que me ha dicho ¡Eh! ¡No, no, no! Habéis seguido para adelante mientras vosotros habéis seguido para adelante y he bajado. Cuando ya estaba llegando al agua, pero bueno, a unos 4 o 5 metros, ¡Ra, ra, ra! Explosiones. Me he metido para dentro del río, me he bajado las mallas y hasta las zapatillas llevaba cagadas. 15 segundos, 20 a los 1. Pero que no podía que... A cada paso quedaba ¡Ra, ra, ra! Esto ya me pasó en Lanzarote, tío, que me meé encima. También, tío. Coño, joder, la bici de Joseph, que tenía una bici de coleccionista de Armstrong. Sí, la dorada. Joder, pues se la meé. Joseph, tío, lo siento mucho, de verdad. He intentado que no pasara, pero no podía aguantarme. Y me meo encima. Lo siento. Ya le voy a pasar pa' ir y ultra. Me he sentido profesional y en lugar de parar, digo ¡Pum! Me meo encima, ya se llego arte. ¡Venga, hasta luego! Se la meé entera. Yo mear... Ese año 2008, 2009, la última vez que dejaban llevar pinganillos en Amadev. Que me acuerdo que iba mi director, no sé qué, ¿dónde era? Era encantable. Era una etapa que llovía, que llovía y había escapado. Había una fuga de 5 o así. Y mi director le gustaban mucho a las mujeres. Y ese día en el coche yo creo que había 3 mujeres, 3 acompañantes. Y yo de repente, unas ganas de mear. Llamo al coche. Vea yo. Zúgast y hacía asistencia. Llega el coche y digo ¡Bicharracas! Dice ¡¿Qué?! ¡Mira lo que hago! Y me puse a mear para que lo vienes en marcha. Entonces sería como la meada caía. Tú imagínate en mi coche y yo hablando por la radio y diciendo es que me iba a mear. O sea, brutal. Es una zúgastada. ¿Sabes quién me explicó una muy buena de estas? Seema Martínez. Perdió una posibilidad de medalla porque se estaba meando y tuve que parar a mear. Y entonces a partir de ahí aprendió a mear corriendo. O sea, a mear tal no sé qué, tal aquí y afuera. Tú era titán y ibas para ser finisher. Lo llevas encaminado y una paradita y dos sadaco. Y haces el tulipán. O sea, haces el tulipanazo y sigues bien. Pero, colega. Claro, y ir líder del giro. Ir líder, que iba a dos mil dos y medio o tres. Qué puta. Yo no me paro, ¿eh? Hay que buscar 50 kilómetros marcha este año. Olimpiadas de Río. Un gabacho máximo favorito. Iba tan reventado. Iba tan reventado que se empezó. Estaba enfermo y creo que salió a bloque y iba líder. Se empezó a cagar. No, mira, coño. Chao me la iba. En una maratón. Creo que además en Barcelona, hostia, la imagen como que se tal. Y el tío siguió, siguió, siguió. Hostia, le iba un tío además al que le tengo aprecio, cariño y admiración. Pues ahí, venga. Y hostia, es una situación en la que te puedes ver. Y lo hizo. Sí, sí, sí. Pero hay imágenes. Bueno, sí, joder, sí hay imágenes. No, no, pero del Río de Janeiro del gabacho hay que verlo, ¿eh? Pues el tío primero se giñe encima y luego empieza dentro una deshidratación que llega. O sea, un momento, ¿eh? Que nadie piense que nos estamos riendo de él porque, joder, pero es... No, no. Mira, el tema caca siempre hace gracia. A mí me ha pasado. Bueno, a ver. Cuando me he escribido lo del gorroño, lo del gorroño me he reído también. O sea, no me parece justo tampoco reírme de ti y no reírme del gabacho. O sea, no es triste. Tampoco estamos hablando de buen rollo. Pero a mí me conoces, esto de reírte de mí no pasa nada. Total, tío. Que en serio, que hay muchos bichos picando por ahí. Y los puedes clarificar. Me picó un bicho en la tienda, ¿eh? Va, anda para allá que nos vamos para entrenar. Afejorante, tío. Va, chiquito. Venga. No puedo. No puedo. No puedo.